Respeto por el Señor. Respeto y amor al Señor. El mundo del bolero está de luto. Iván Cruz, más conocido como el rey del bolero, falleció esta mañana a los 77 años de edad. ¿Qué dice acá? Cristo Jesús. Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Siempre presente? Siempre presente. El intérprete de conocidos temas. Me dices que te vas. Me dices que te vas. Yo digo que es mentira. Yo no he dado motivo. Ficha marcada. Y olvidé. Y a ti olvidé. Deme otra copa. Y vagabundo partió en una cama del hospital naval debido a su enfermedad al hígado. Déjenme vivir mi vida. Papo Santiago, su representante y amigo, dio la sensible noticia. Bueno, sí, lamentablemente hoy a las seis de la mañana pues ha fallecido el ídolo del bolero, Iván Cruz. Él tenía, padecía pues una enfermedad al hígado y ese parece que ya lo ha llevado. Bueno, sí, en él notaban muchísimas dos viajes. Como lo conocían en el loco, ¿no? Era siempre loco. Sus actuaciones eran así. Todo era una locura. Pero un corazón inmenso, ¿no? Este es el rincón donde albergan los doce discos de oro del ídolo del bolero, Iván Cruz. Y es que no hay corazón roto que no haya cantado una sola canción de Iván Cruz. Melodías que nos sumergen en un inigualable viaje musical. Este artista, con más de cinco décadas en la música, siempre agradeció a Dios en cada una de sus presentaciones. Siempre será recordado como el ídolo del bolero. Descanse en paz, Iván Cruz. A nadie le ruego, y aunque no lo crean con todos todos.